Muy bien mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos reaccionando al álbum Legend Daddy de Daddy Junkie. Uno de los más duros que está dejando, pero te lo juro, la cagada en el género está rompiendo y va a dejar un legado increíble de canciones. Hoy les traigo Campeón. Miren ese titulazo. El Campeón. Uy papá. Así que necesito a todos comentando, a todos dejando like, suscribiéndose a este canal que nos vamos a fuego con El Campeón. Así que ready, nos esperemos más y démosle play a El Campeón Daddy Junkie. ¡Junkie! No se olviden de eso, no se olviden del Da, Di, Jan, ¿qué? Ok, ok, épico, épico, ¿no? Épico ese inicio durísimo. Oye, pero miren el flow de Daddy. Soy una leyenda, el jefe, la fuerza. Miren esa cara de Daddy Junkie, hermano, me... Miren eso, miren ese flow. Es como un anuelo, ¿no? Como calle, como Drake. Durísimo, güey. Durísimo. Pregunta donde sea. Vos, vos, entra. Soy una leyenda, no tengo reversa. Ey, no tengo reversa, soy una maldita leyenda. Ay, papá, el más duro demostrando quién es el que lleva la corona. Yo no quiero ningún reemplazante, dice Daddy Junkie. Yo no quiero que nadie venga a quedarse en mi trono. Yo soy el jefe. Ok, salí de donde no hay casi nada. Casi nada, obviamente, del case también. Él no tenía nada humilde del barrio. Ustedes se vieron la película del Daddy Junkie, ¿o no? Me imagino. Ahí está, papi. Uff, uff, juré que nadie me iba a parar. Bueno, Daddy Junkie, para que lo entiendan, no se está retirando porque alguien lo paró. Él se está retirando por él mismo porque ya encuentra quizás que ya... Ya es mucho, ya, no sé, puede ser, que quizás ya tiene mucha edad. Algo hizo que Daddy Junkie se retirara. Me imagino que debe haber sido también que él quiere disfrutar mucho más su vida. O sea, en general, tiene su razón el beatbox. ¡Ya estoy hecho! ¡O sea, ya estoy hecho! ¡Guau! ¡Guau! Imagínense todo el tiempo que lleva Daddy Junkie. Más de 10 años, más de una década. Ya casi dos, más de dos décadas, ¿no ya? No sé, pero creo que es mucho tiempo. Yo ya tengo 25 años, Raze, y vengo escuchando a Daddy Junkie desde que tenía como 8 años. 9 años, Raze. ¡Uf! ¡Campeón, campeón, campeón! Soy campeón, 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 campeón. Durísimo ese coro. ¡Campeón, campeón, campeón! Para sonarlo fuerte en todas partes. Para cuando venga Noel, lo pongamos a todo volumen. No, no. No hay presión contra Noel, ¿ok? Esto es humor, ¿ok? Amistad para Noel, amistad para Bad Bunny y para todos. Soy la definición del progreso. De bajarle no me hables nada de eso. Como un atleta buscándome el peso. ¡Ey! Soy la definición del progreso. Oye, hermano, siempre con perseverancia, con optimismo se consiguen las cosas. Si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que progresar, avanzar, esforzarte por lo que quieres. Daddy Junkie no está aquí porque se quedó sentado en su cama, Raze. Daddy Junkie está aquí porque el cabrón realmente la supo hacer con esfuerzo, con optimismo, con motivación también. Con el apoyo de la gente. El mejor peso por peso, eso. Coja la acera que voy por la carretera. Tú puedes tener porche, ninguno tiene mi carrera. La puerta llena, pero siempre me pide más. ¡Uuuh! Me encanta cuando Daddy Junkie empieza a cantar así rápido. Es como épico, ¿no? Es como sus improvisaciones en los malditos conciertos. ¡Se pasa, se pasa! ¡Van a llegar a nivel del coke! Me siento break, tiene super beau. Frío en todos lados, no me quito el coke. ¡Uuuh! ¡Uuuh! La cosa que me pregunto yo es este logo. ¿Qué es esto, Raze? ¿Qué es esto? Es un maldito toro. Pero es como flow illuminatio, ¿no? Es como un flowcito bastante, no sé, maligno, como perturbador, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, Raze, de ese coro? De ese coro, de ese logo. Que no se les olvide quién soy yo, soy una leyenda. ¡Uuuh! Tranquilo, papi, que no te vamos a olvidar, te vamos a recordar por una eternidad entera, Daddy Yankee. No vas a quedar solamente en Wikipedia, hermano. Quedate en la cabeza de todos, papá. Siempre te vamos a recordar. Raze, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Quiero hacer una canción que se llame Daddy Yankee. En honor a Daddy Yankee. No, no. No me quiero morir sin hacer una canción que se llame Daddy Yankee. De verdad. Lo quiero hacer. De verdad, lo voy a hacer. Se los prometo. ¡Campeón, campeón! ¡Campeón, campeón, campeón! Le gustó esta canción, Raze. A mí me encantó porque es bonita y representa algo real en Daddy Yankee. Es el campeón. Es el jefe, hay que aceptarlo. Muchos andan mordidos también. Yo creo que Darian que hasta el día de hoy debe tener enemigos, pero... No sé, no sé, Daddy Yankee. ¡Campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! Si quieres nos vamos para la brea. O vamos para el ring yo cuando juego mi correa. ¡Uh! ¡Tudo! Nos vamos para el ring, nos vamos para la brea. Vámonos para donde tú quieras. Que conmigo no se mide fuerza. Yo soy el jefe. Tú conmigo no, no te midas, bro. Porque yo te gano en todo. Tienes razón, tú eres la calle. Por eso es que te pisan, te escupen y te mean. ¡Uh! Oye, lo otro es que Daddy Yankee... No sé, no sé. Yo no conozco mucho de la vida personal de Daddy Yankee o cosas así. Pero Daddy Yankee nunca se ha mandado un cagazo. Así como el que se mandó a Noel, por ejemplo. Nunca, Reddy. Nunca he escuchado algo así. Pero si es que lo ha hecho, déjelo en los comentarios. Pero nunca he escuchado algo así. ¿Quieres saber qué significa Legendary? ¿Quieres saber qué significa Legendary? Yo que tú no busco porque obligado te va a salir Daddy. Daddy Yankee, hermano. Qué duro, bro. Oye, sí, cuidado, cuidado. Hay mucha víbora por ahí rondando. Te lo dice Daddy Yankee. Hay mucho envidioso, Reddy. Hay mucho envidioso que no te quiere ver crecer, que no te quiere ver surgir. No quiere que estés arriba. Si se habla de leyenda, respeta. Usted no ha llegado a la meta. Siempre se cayó el que me reta del... Eso, papi. Llegando a la meta. Esfuércense por sus sueños como lo hace Daddy Yankee. Y si quieren conseguir... Bueno, no piensen simplemente en ser el más duro de todos. Vayan por lo que a ustedes les gusta, por lo que a ustedes les apasione. Así lo hizo Daddy Yankee y miren lo que consiguió. Eso me convirtió en toda una máquina, me convirtió en toda una leyenda. Campeón, 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 campeón. Ok, Reddy, ¿se imaginan que Daddy Yankee haya sacado una canción como diciendo... Bad Bunny, tú vas a ocupar mi lugar. ¿Se imaginan? O Anuel, tú vas a ocupar mi lugar. Oh, sería epiquísimo, no sé. No he escuchado todo el álbum, pero quizás... Por ahí, algo. ¿Quién sabe? Así que eso, Reddy. De todo corazón, gracias por ver esta reacción. Suscríbanse al canal, denle like. Comenten que vamos a seguir activo con el álbum de Daddy Yankee. Adiós, Reddies.